Por fin llegamos a Rusia Yo estoy listo para apoyar a México en la Copa Confederaciones El abogado Pateador y yo estábamos ya a punto de salir al estadio Sorpresa, de la nada nos cae Gina Conocí a Andrés, que fue un ganador de este desafío Movistar Y pues se me ocurrió ponerles un reto Nos propuso que fuéramos a buscar a gente rusa A ver si conocían a tres jugadores mexicanos Creo yo que voy a ganar ese reto Porque los rusos no van a saber más que a lo mejor uno o dos jugadores Salimos del hotel y nos encaminamos a un lugar increíble La mezquita aquí en Kazán De pronto toda la gente del lugar se empezaba a tomar fotos con nosotros Que nos veían yo creo que diferentes, mexicanos Y aprovechábamos esta reunión con los rusos Para hacer este reto Y enseñarles las fotos que traíamos en el celular Y bueno, ya íbamos camino al estadio Y parecía que yo iba a perder el reto Yo ya estaba como que empezando a presionarme De repente llegó ahí un angelito a la guarda Un reportero de aquí de Kazán Conocía perfectamente a todos los mexicanos El primer desafío Así que Jorge pues tiene que sentir, tiene que pagar Y pues ya veremos que más desafíos vienen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!